Hola amigos como están? El día de hoy, pues si vieron el video anterior, estamos en el Museo de Sera y Museo de Ripley Este video es Museo de Ripley, si quieren ver el Museo de Sera, vean el video anterior Ahorita nos encontramos en la cafetería, estamos esperando unas papas y en un momento vamos a entrar al Museo de Ripley Bueno desde la entrada ya podemos ver que hay cosas muy particulares, como esta es la llanta más grande del mundo Vean este dato, mira 365 metros de alto, pesa más de 2.948 kilos y cuesta aproximadamente 20 mil dólares Vean esto, son cubiertos para carne humana porque en donde la comían estaba prohibido tocar con las manos la carne O sea esto es realmente aterrador, miren aquí en la entrada podemos saber cuánto valemos en dinero Yo creo que voy a valer bastante, bastante más que tú Vamos a ver cuánto peso, no veas Ah, 82, 82 Vamos aquí, oh un millón ¿Te das cuenta? Ok, te voy a vender ¿Ya? A ver Te estoy pronto Miren el nombre más alto del mundo Miren el nombre más alto del mundo A ver, vale Miren, pues estamos casi de la altura, ¿no? Y que se va a conseguir más que vos ¿Se imaginan una dieta en la que te comas dos cajas de salchichas, un kilo de tocino, doce huevos, una canasta de pan Esto para el desayuno, para la comida cuatro Big Macs, cuatro hamburguesas con queso y ocho órdenes de papas fritas para la comida Tres filetes de jamón, cuatro papas al horno, cuatro camotes y cuatro brócolis para la cena ¿Se imaginan una persona que pueda comer todo eso? Sí Estaría así Esa era la dieta de esa persona Es impresionante ¿Qué vas para allá? Ojo La verdad es bastante impresionante Esto sí está increíble Vean de lejos Es la Mona Lisa, pero si nos acercamos un poco es pan tostado Son varias piezas de pan tostado que forman esta increíble obra de arte, la verdad está increíble También podemos encontrar algunas réplicas de instrumentos de tortura muy populares Ahí se metían las personas y se cerraban con todos estos picos, vean Imagínense como quedaban Y aquí empezamos con cosas un poquito más enfermas Vean, este tipo de perforaciones en los labios Este estiramiento de cuello que se ponían anillos y quedaba así y es completamente real De hecho hay un documental aquí arriba En la que está su clavícula y caja Su clavícula está extrañísima, vean esto Se ponían un candado Y si pues ustedes se sienten unas personas unicornio, la verdad están muy equivocadas Él sí era un unicornio de verdad Vean esta pintura diatómica Es este microscopio que está aquí, 100% real Hay otra, es pintura en cabello Aquí está el cabello Que no se ve Que no se ve por la luz Pero aquí podemos ver la pintura en el cabello Vean, hay bastantes cosas interesantes, esta parte ya es más temática, ¿no? Hay cosas donde puedes meter tu mano Hay partes, no sé, miren, aquí hay algunos astronautas De este lado hay una cosa para confundirnos, vamos a acercarlos Y aquí hay más cositas, ahí viene, Dalia corre, 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 corre Vamos a poner nuestras manos sobre eso Vean, esta cosa está súper padre Y ahora, pues ganan No, 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 no ¿Aceptas? No Pide y regresa nada más No, nada más vida Sin agarrarnos, ¿va? Ajá Va primero ella Ay, ¿yo por qué? Ay, ¿yo por qué? Por favor Vamos a esperar a que se hagan las personas Ya habíamos tenido una experiencia así en la Torre Latina, pero la Torre, vas, 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 vas ¡Corre! No, me tengo que dar Ya, una, dos, tres Es que se siente que se maca todo ¡Ay! ¡Sin agarrarte! ¡Ay! ¡Ay, ya está bien! Bueno, ahora me toca a mí, vamos a pasar, creo que sí puedo sobrellevarlo sin agarrarme Creo que ya le agarré la onda Vamos a... Si hago esto, funciona, sí, sí, sí Vamos, creo que ya le agarré la onda Sí, mientras esté así, puedo... ¡Ay! ¡Ay! Sí pude, sí pude sin agarrarme Creo que hay un claro ganador Esta piedra gigante de jade de doscientos treinta kilos Dicen que si la tocas vas a tener mucha buena suerte Así que la estoy tocando para que se suscriban al canal de una vez, por favor Miren, ese gozo extraño se parecía a Dalia cuando está enojada Para los amantes de la música, vean este piano que está hecho de cerillos Es un piano completo de cerillos Y escuchen Una flauta de hueso humano Wow Y pues bueno, así despido el video de hoy Espero que les haya gustado Les voy a dejar la dirección de los precios aquí abajo Y por favor suscríbete si te gustó, dale like Adiós, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!